Durante unas carreras clandestinas de autos que se supone fueron en Chile, una persona que estaba grabando logró captar un momento impactante donde un perro se teletransporta, a primera vista parece que el perro sale de la nada, pero analizando el video, muestra el momento preciso en que un auto aparece de la nada en el camino, el video fue grabado desde un ángulo en el que no hay puntos ciegos, por eso si el auto hubiese estado desde antes, se hubieran visto las luces del frente, colocando un filtro a la imagen se puede apreciar más el efecto que provoca este auto, incluso se puede ver que es como si saliera de algún lugar, algunas personas han dicho que en ese momento apenas prendía las luces, pero ¿por qué las luces del auto de atrás no se reflejaban en él? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!